Hola Hola, hola, hola Estoy esperando a que se conecte Daniel Para invitarlo y empezar el live Gracias Hola Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien Fenomenal, muy bien Oye, pues muchas gracias por invitarme a hacer un directo contigo No, gracias por aceptar Creo que aquí muchos están muy emocionados por el directo Muy bien, pues estupendo Pues empezamos cuando tú quieras y como tú quieras Bueno, yo te había propuesto precisamente Que mi enfoque de hablar de autismo suele ser desde mi experiencia Y a veces compartir ciertas cosas Pero trato de así mismo enfocarlo en el autismo femenino también Y me gusta hablarte de ahí Fue lo que te propuse Entonces no sé si podemos hablar un poco de eso Yo organicé unas cinco preguntas Como para más o menos tener una estructura Pero de ahí podemos hablar también de otras cosas O sea, si gustas Es como para tener una base, una idea La primera duda que, digamos, cuando yo recibí mi diagnóstico Y que a partir de ahí he visto otras mujeres que reciben su diagnóstico Incluso ya en la etapa adulta, incluso siendo mamás Es como se manifiesta, o sea, ese sesgo en el diagnóstico Cómo se trata en mujeres, por qué se trata de manera diferente Que en los hombres Y, o sea, qué diferencias hay entre ese apoyo Y por qué, digamos, también puede pasar que a las mujeres se nos da Antes un diagnóstico que termina siendo erróneo Por ejemplo, a mí me dieron antes un diagnóstico de TOC Nunca tuve TOC Entonces, por poner un ejemplo Bueno, pues es muy interesante Lo que estás planteando ahora es una cosa que Bueno, los profesionales que trabajamos en el ámbito del autismo Ya hemos estudiado muchísimo tiempo Y es que los que estamos inmersos en el mundo del autismo Especialmente en el diagnóstico Sabemos que esa proporción que marca los estudios de prevalencia De una mujer o una niña de cada cuatro Sabemos que no es real Sabemos que no es real porque precisamente Estos datos, estas estadísticas Nos llegan de estudios Que se hacen en niños Niños de ocho años hacia abajo Como muchos de ocho años, ¿no? En pequeños ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede y lo que sabemos es que Muchas niñas en este caso Después serán mujeres No presentan a nivel de sintomatología Es decir, a nivel de curso clínico De acuerdo, de dificultades De unas características Como las de los varones Como la de los niños En mujeres El autismo, por así decirlo Se manifiesta de forma distinta Esto lo sabemos Y entonces es más difícil Más difícil Diagnosticarlos Con los criterios clínicos Que se manejan hoy en día Y que marca la Asociación de Psiquiatría Americana En la Organización Mundial de la Salud Y que son unos criterios Que prácticamente No han cambiado Desde los años 40 Del siglo pasado ¿De acuerdo? Entonces, claro ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto provoca Lo que tú comentabas ¿No? Que muchas veces Las mujeres No presentan O las niñas No presentan Unas características A nivel de sintomatología Como la de los varones Pero algo pasa Entonces, como no las diagnostican De autismo Pues acaban En una suerte De diagnósticos Que bien O son comorbilidades O coocurrencias Al autismo Pero que no son El diagnóstico principal Ni muchísimo menos Y muchas veces Viene provocado No por su diagnóstico No diagnosticado Valga redundancia De autismo Sino Por una falta de adaptación Al entorno A esas características A ese sistema De procesamiento Único y diferente Que tienen todas las personas En el aspecto Aquí sí que independientemente De si son hombres O mujeres Sí Y es que me acordaba Que digamos Que si no A ver Si hubiéramos tenido Más avance Pero cuando yo tenía Yo voy a cumplir 27 años Entonces a los 5 O sea En el 2002 Me acuerdo que En el colegio Que yo estaba Me notaron Que yo era diferente ¿No? Y me hicieron una evaluación Psicológica Por parte del colegio Y yo todavía Tengo ese informe Y ponen muchas cosas Que yo dije Aquí nadie pensó En lo más mínimo En autismo O un espectro autista Nada Simplemente decían Que yo era muy tímida Por ejemplo Me marcó Que tenía Un 6 Un poquito superior A la media Más nada Entonces Y Lo que Se le había recomendado A mi mamá Es que precisamente Me cambiaran de colegio Pero no se pudo Los estudios quedaron ahí Simplemente me trataron Como una niña tímida Y yo me pongo a pensar Si hubiera sido La misma niña De 5 años Hoy en día Probablemente Me hubieran hecho Las evaluaciones A tiempo Pero creo que eso No Precisamente No sé No pasa Tanto Porque se asume A veces Con ese tipo de cosas Como no Es que es tímida Es que no habla mucho Claro Ahí ya nos metemos En una parte Que es muy importante Que es el tema Del sesgo de género Porque una cosa Es la sintomatología Y las características Nucleares Que pueden ser Atribuidas al autismo Sean más o menos Erróneas o no Y luego ya está El tema En los sesgos de género Yo lo que digo siempre Es decir Un niño Que no juega al fútbol Con sus amigos Pues enseguida Llama la atención Y los padres Se llevan las manos A la cabeza Y dicen Uy, ¿qué le pasa a mi hijo Que no juega con otros niños Al fútbol? En cambio Si una niña No interactúa Con iguales Pues dice Bueno, es que es tímida Le gusta estar sola Le gusta leer Estar a su rollo Y no pasa nada Bueno, yo también era así A veces las madres lo dicen Y a lo mejor la madre También es autista O un fenotipo ampliado de autismo Y no le dan la importancia Y por lo general Las niñas suelen acudir A diagnóstico Más tarde Que los niños Y por eso además Escapan de estos estudios De prevalencia Y por eso digo Que esa prevalencia No es real ¿De acuerdo? No es ni mucho menos real Ni siquiera el porcentaje La proporción de uno De cada 36 Que es el último dato Del centro de control De enfermedades Ni siquiera real Porque es solo relativo A niños Y sabemos que muchas personas En el espectro Se diagnostican por encima De los 8 o 10 Incluso más Edades más altas Las mujeres Muchísimo más tarde Que los varones Por encima de 40 años Incluso Entonces sabemos que no Los profesionales Que trabajamos en este ámbito Sabemos que mínimo Uno de cada 20 Mínimo Uno de cada 20 Está dentro del espectro De autismo De personas Están dentro del espectro Pero sí Aquí se establece Una parte De un sesgo de género Muy importante Y que lacra mucho Y que retarda mucho El diagnóstico En niñas En mujeres Sí Y justamente Ahí iba Como en la siguiente Pregunta De eso Precisamente De cómo Este tipo De influencia Del estereotipo Que hay De los géneros De los roles De género Un poco O sea Marca un poco Estas expectativas De comportamiento social De la comunicación Y demás Y cómo precisamente Afecta el diagnóstico O sea Que se dice Normalmente Las niñas Son más tranquilas Además Alguna vez Me leí Un documento Donde explicaba Por ejemplo Que las niñas O mujeres Bueno Normalmente No tenemos Una crisis En la calle O sea Siempre Solemos esperar A llegar a casa Y eso Me identifiqué Totalmente Pero no sabía Que le pasaba A la mayoría Y esto Porque pasa Digamos que En el caso De los hombres Si de pronto Pueden ser notorios Si tienen una crisis Y no les importa Donde están En cambio Como que Yo me aguanto Por ejemplo Yo soy adulta No puedo comprar Un niño Que no puede Pronto Manjar esas cosas Pero es curioso Que dicen Que incluso Desde niñas Hacen ese tipo De cosas Como que No explotan En la calle Sí Eso es muy común En autismo Lo que suele pasar Y una gran diferencia Para mí Una de las más importantes Con respecto A hombres Y a mujeres Es que La mujer Incluso ya Siendo muy pequeña Siendo niña Digamos que Se responsabiliza Más De a veces Esa falta De eficacia O falta De éxito En las interacciones Sociales De todo tipo O en la regulación Emocional Por ejemplo Entonces lo que tú dices Al hacerse responsable De esa dificultad Que evidentemente Tampoco es justo Ni muchísimo menos Pero al hacerse responsable Claro Lo oculta Lo oculta Porque además Es más consciente Del impacto social Que puede tener Ese comportamiento En su contexto Y entonces Espera llegar a casa Y ahí es cuando estalla Esto pasa con muchas niñas Que aguantan Aguantan Durante la jornada escolar Y de repente Llegan a casa Y estallan Y los padres Después lo comunican En el colegio Y los del colegio Dicen No, pero si aquí se porta Fenomenal Si no pasa absolutamente nada Esto es muy común Y por otro lado Que claro Al hacerse más responsable De esa dificultad Esto Tiene consecuencias Acarrea una serie De consecuencias Una sintomatología Más internalizante Es decir El no poder Expresar Como hace por ejemplo Un varón O un niño Que a lo mejor Ante un problema de interacción Pues tiene un trastorno De conducta Es más visible No pega O muerde O chilla O lo que sea Claro En cualquier tipo De contexto ¿Vale? Si es cierto Que puedes invocar En conductas Pues agresivas Conductas hiperactivas Pero son muy visibles Y entonces Se intervienen Rápidamente En cambio En mujeres Al ocultarlo Y al hacerse responsables Ellas Únicamente De esa falta de eficacia De ese fracaso ¿No? Claro Esto provoca Estituación De una reacción Esto provoca Una serie De sintomatología Internalizante Que les puede llevar Que les puede llevar A tener ansiedad Depresión Autoagresiones Que además Ocultan Trastornos De la conducta Alimentaria Etcétera Etcétera Entonces claro Tiene consecuencias Claro que tiene consecuencias Tiene doble consecuencia La primera Que no se ve Y por lo tanto No se interviene Y la segunda Que se suelen acarrear Esta serie De sintomatología Que además Se diagnostica Y que oculta El diagnóstico Principal Hoy en día Sabe que Por ejemplo Los trastornos De la conducta Alimentaria Es ya la segunda Comorbilidad Más asociada Al autismo Después de los trastornos De ansiedad generalizada Y lo tiene Un 40% De las mujeres Diagnosticadas De trastorno De espectro autista Que es una barbaridad Y además El 50% De las personas Diagnosticadas Con un TCA Con un trastorno De la conducta Alimentaria Que no están Diagnosticadas De autismo Cumplen criterios Clínicos Para poder ser Diagnosticadas De autismo Entonces Hay una relación Ahí inequívoca Y esto es precisamente Por eso Porque la mujer Se responsabiliza Lo oculta Pero eso al final Desborda por algún lado Tiene que hacerlo Por algún lado Y es lamentable Que suceda esto Porque claro Retrasa además También el diagnóstico Lo que tú decías Anteriormente Que esa colección De diagnósticos previos Que pueden ser ciertos O no Pero simplemente Ser comorbilidad El diagnóstico principal Lo que hace Es que oculta No, lo que tienes Es ansiedad No, lo que tienes Es depresión No, lo que tienes Es un trastorno En la conducta alimentaria No, no Hay algo de base Hay que investigarlo Es muy raro Que un trastorno A nivel emocional Por así decirlo Por resumirlo un poco Depresión Te dé por sí solo Y sea único Casi siempre hay algo Que está ahí Y eso hay que investigarlo No nos podemos quedar ¿Tienes ansiedad? Bueno, pues toma ansiolíticos No, bueno, pues no Esto no funciona así Los profesionales Tenemos que indagar Muchísimo más Entonces, claro Esa falta de Esa total Todo lo contrario Esa responsabilidad Sobre sus actos ¿Vale? Hace que haya Muchísimas más consecuencias A ese nivel De diagnósticos erróneos En mujeres que en varones Sí, eso me deja pensando En el hecho De que precisamente Antes de saber De mi diagnóstico A mí me dijeron Eso del TOC Me dijeron como Sí, tienes ansiedad Y algo Y una depresión leve Fue un psiquiatra Y me mandó Simplemente medicamento Y ya Estuve tomándolo Por un tiempo Me causó Uno de los efectos secundarios Que es aplanamiento emocional En efecto Ya no estaba Con la O sea Tanto deprimida Pero tampoco tenía Emociones positivas Y esto fue Mega agobiante Para mí Porque yo era como No estoy disfrutando Ni siquiera las cosas De mis intereses profundos No disfrutas nada Y esto es súper triste O sea Entonces Yo no Hice nada Le volví a preguntar Y no me dijo más nada Entonces yo dije No, la dejé de tomar Así No No debería ser así Pero yo sabía Que algo más Pasaba conmigo Por ejemplo No sabía qué Pero yo decía Yo no Yo no estoy ansiosa Todo el tiempo Yo no estoy deprimida Todo el tiempo En qué momentos Me daba cuenta Que me costaba hacer cosas Por ejemplo Cocinar O cosas así Y no eran precisamente Por la depresión Sino que a veces Me entraba un bloqueo Inexplicable Yo no sabía Ahora lo sé Que eran Las difusiones ejecutivas Y así Pero A lo que voy Es que claramente La gente desde afuera Puede ver Y dice A ti no te pasa nada Y quisiera saber Digamos Para algunos Algunos padres A veces Escriben Y demás Que cómo pueden Identificar Ciertas características O así Que sean de alerta Por así decirlo Que para Y llevar a su hija De pronto A un proceso diagnóstico O así Porque en los niños Está súper claro Y a veces las niñas Pueden también tener Comportamientos parecidos A los de los niños Pero ya sabemos Que no siempre es así Entonces digamos Qué señales pueden ser Como para prestarle atención Yo diría Que hay varios aspectos Que son importantes A tener en cuenta Y que se pueden Prestar atención En diversos contextos Por lo general En autismo Para diagnosticar autismo Lo primero que tenemos Que determinar Es la dificultad La naturaleza La dificultad La interacción social Esto es una circunstancia Clave para el diagnóstico Entonces aquí Hay que observar Hay que observar Si la niña Esa niña En qué contextos Y cómo interactúa O no interactúa Que suele ser Lo que suele suceder La niña que En el patio Está sola Está leyendo No juega con otras niñas No se interesa No tiene los mismos intereses Para las otras niñas Tiene unos intereses Muy profundos Exageradamente Elaborados ¿No? Obsesivos Que suele decir incluso Bueno, eso es lo que me interesa Es raro porque Yo, por ejemplo En las mujeres No es tan O leí también Que no era tan Como de los niños Que es lo típico Que si dinosaurios O trenes Y estas cosas A veces es como Un cantante Por ejemplo En mi caso Siempre fueron cantantes Lo que suele pasar Es que Normalmente Los intereses recurrentes En mujeres Suelen ser más funcionales Suelen estar más adaptados A lo que Se suele entender Como normal O normativo Por así decirlo Incluso Les puede servir De medio De interacción Pero También Si buceas un poco más Te das cuenta De que va más allá De un interés Que puede tener una niña De esas edades Y que incluso Hay un conocimiento Detrás Que es un poco De experto Que llama mucho La atención Y que a lo mejor Incluso teniendo ese interés Que puede ser Como digo Un poco más funcional No lo utiliza Como una herramienta De interacción Como hacen otras niñas Si lo utiliza Como más Un tema De satisfacción Personal Por ejemplo O también A veces En esa interacción Se hace lo que se denomina Hoy el infodumping De machacar Un poco A la persona Con tu interés Pero Hay que prestar Atendido Sobre todo A los temas De interacción Entonces En contextos naturales Con situaciones Con conocidos O desconocidos Si hay dificultad En el establecimiento De roles Separados Si es una persona Conocida o desconocida O no Por ejemplo No es que mi niña Habla con todo el mundo Como si les conociera Bueno pues eso No es normal Entre comillas Hay que Prestar atención A ese tipo de cosas O es que no interactúa En el patio Con otras niñas Porque en ese momento Prefiere estar sola Bueno ¿Por qué prefiere estar sola? Hay que investigar Por ejemplo Los patrones Hiporreactivos Lo que se conoce Como las hipersensibilidades Hay que investigarlo Si esa niña Es especialmente sensible A la luz A los ruidos Por ejemplo A los sonidos A las texturas Pasa mucho Con las comidas En niñas Y ahí desemboca Muchas veces En trastornos De la conducta alimentaria Entonces hay cosas Hay cosas que hay que investigar ¿Qué es lo que pasa Que en niñas? Como digo Esta falta De concordancia En los criterios clínicos Que están establecidos Que están más establecidos En base a varones Hace que Si no vamos más allá De esos criterios clínicos ¿De acuerdo? Y si no hacemos Una evaluación Bastante exhaustiva Más allá De los criterios clínicos Y buscamos procesos A nivel neuropsicológico A veces niñas Que tienen Unas habilidades especiales O unas habilidades De compensación De esas dificultades O tienen un contexto Muy adaptado a ellas Afortunadamente O ambas ¿Vale? Hace que pasen Desadversidades Hasta que llegan A una serie de contextos En los que tienen que salir De su zona de confort Y las interacciones sociales Empiezan a ser más complejas Que es por ejemplo La etapa De el instituto A partir de Pues eso A partir de 12 13 14 años ¿No? A partir de cuando Entra en la adolescencia En esos momentos Esas habilidades Esa a lo mejor Inteligencia Fría Que se suele decir Les sirve para compensar Esas dificultades Que puedan tener Esa serie de Interacciones sociales Pero a partir de esas edades Se complejiza tanto La interacción Que se suelen quedar atrás Entonces por eso Las niñas Se suelen diagnosticar Más tarde Por encima de 12 13 años Cuando los niños A partir de los 8 O 10 años Se puede establecer Ya un buen diagnóstico Incluso en perfiles De TA tipo 1 ¿Vale? Pero sí Hay mucha diferencia Entonces Hay que Prestar atención A ese tipo de cosas Y no dar por sentado Que bueno Es que mi niña Es diferente La diferencia Hay que prestarle atención Porque no significa Que sea nada malo ¿De acuerdo? Ni que estemos estableciendo Ni que sea una patología Pero cuando hay diferencia Tenemos que vigilar ¿Vale? Cuando hay una desviación Del desarrollo normotípico Es importante vigilar Para anticiparnos A las dificultades Que pueda tener esa persona No porque tenga una patología O sea mejor o peor Sino porque a lo mejor Sucede que a veces Llegamos un poco tarde ¿No? Que teníamos que haber intervenido Intervenido antes Y habríamos ahorrado Especialmente a esa niña Pues mucho sufrimiento ¿No? Porque suele pasar Entonces bueno Tenemos que prestar atención Especialmente a eso A los patrones De interacción social Claro Claro No mencionar también El hecho de que a veces O sea El autismo Tiene un alto componente Genético ¿No? A veces es chistoso Que diagnostican al hijo Y a veces los papás También algunos Se dan cuenta De que también Están dentro del espectro Y es porque A veces Por ejemplo Pasa también que Dicen Ah es que Lo que tú decías ahorita Como Ah yo Yo hacía tal cosa ¿Sí? A veces Es mirar Decirle como Los papás Bueno también Sería bueno Que si te identificas Que eres exactamente Igual a tu hijo Como que se evalúen ¿No? No buscar de pronto De minimizar Las dificultades Que a veces Claro Persona puede Puede tener Digamos En mi caso Además yo Tengo También me tengo TDAH Y muy probablemente Altas capacidades Me falta hacerme esa evaluación Porque Lo que te digo La que me hicieron de niña Ya fue hace mucho Y eso creo que también Según lo que me he informado En más cara Digamos Aún más Esas dificultades Y justo lo que mencionabas De que los intereses Que se puede tener A veces son como más Típicos Como O sea Es normal De alguna forma Que a un adolescente Le gusten los cantantes Le gusten los famosos O cosas así No es tan raro Lo raro era La obsesión Que yo llevaba O sea A dónde yo llevaba ese interés Que A veces Mi mamá se preocupaba Por ejemplo Que decía como Ya esto es demasiado Pero hasta ahí lo dejaba Pero por ejemplo Yo Siempre traté Yo sí traté de usar Alguna vez mis intereses Bueno No sé Socializar era Segundo plano Yo iba a veces A eventos De De lanzamientos De CDs O de mi interés Porque quería ir Era un factor secundario El si socializaba o no Yo en realidad Pensaba en Son personas para hablar De mi interés Porque claramente No sé En mi entorno En mi familia No puedo hablar De ese interés Tanto Porque los aburro En cambio Con otras personas Sí Entonces por ejemplo Acá en los lives O en las cosas Puedo hablar de autismo Un montón Que es uno de mis intereses Profundos en la actualidad Porque O sea Suelen ser personas Que Les interesa también De alguna manera Entonces de pronto La gente ve Ah es que sí Socializaba Porque está en un evento De no sé De Katy Perry Que me gustaba En la adolescencia Cosas así Pero en realidad Mi interés Era como Poder drenar Esa Totalmente Efectivamente No es una interacción Abierta En la que Si surge el tema Se comparte En este caso Tu tema de interés Sino que era El objetivo Era Se movía toda el red Sin desinterés Y eso claro Eso es lo que es llamativo Eso es lo que es muy Muy llamativo Y para mí era lo normal Claro Claro Lo que has comentado antes De los familiares De los ascendentes Que también puede estar En el espectro Es muy común Y es un arma de doble filo Es un arma de doble filo Porque muchas veces Se normaliza Esa conducta Que tiene el niño Porque la madre O el padre O ambos incluso La han tenido Y eso retrasa el diagnóstico Por otro lado Puede pasar que evidentemente Claro El impacto que tiene el diagnóstico No es el mismo En una familia Que los padres son autistas Uno de ellos es autista Que en unos padres De neurotípicos Que no tienen ni idea O tienen una idea Muy estereotipada De lo que es el autismo Y bueno También depende De cómo les comuniquen El diagnóstico Los profesionales Que eso es un tema aparte Pero claro Es un arma de doble filo Por un lado Puede estar muy bien Por otro lado Puede retrasar El diagnóstico Y especialmente En algunos tipos de perfiles En los que la intervención Debe ser muy rápida Puede ser un hándicap Evidentemente Pero bueno Como digo Es un arma de doble filo Luego la aceptación Pues es muy distinta Si los padres Están dentro del espectro Que si no lo están Claro Sí Y bueno Digamos ¿Cómo piensas Que profesionales O diferentes entornos Precisamente pueden Promover O apoyar Trabajar en temas De inclusión Porque a veces Todavía se Yo hasta hace poco He trabajado En cambiar un poco Ese pensamiento De que uno es el que Se tiene que adaptar Sí o sí Porque el mundo es así Pero uno va O sea Yo por lo menos He ido aprendiendo Poco a poco En que en realidad Es una responsabilidad Social de todos Generar un espacio Inclusivo Para todas las personas Independientemente De una neurodivergencia O de lo que sea Pero hay personas Que no están De pronto de acuerdo De pronto ¿Cómo piensas Que se pueden abordar Ese tipo de inclusión Tanto en lo laboral Yo o sea A mí me Yo en lo laboral He tenido Todas las dificultades Del mundo En lo académico Me fue Bueno Ahí lo sobrellevé Pero creo que En lo académico En lo laboral Y demás En acceder A ciertas cosas También a espacios De salud Y demás He escuchado También muchas personas Autistas Que tienen este tipo De dificultades Como te digo Yo me incluyo Y precisamente Ahí va mi pregunta De cómo crees Que estos entornos O demás Se pueden hacer Más inclusivos Para nosotros Pues es un tema Que es complejo Porque incluso Dentro del ámbito Clínico O sanitario Requieres De Una capacitación De unos estudios Muy específicos En neurodesarrollo Para realmente Entender El autismo El autismo Lamentablemente O afortunadamente Como digo Es un arma De doble filo Es una condición Que es paradójica Y con esto Quiero decir Que para muchas cosas Una persona En el espectro Puede ser magnífica Pero para otras Tiene muchas dificultades Y por lo general Suelen tener dificultades En cosas que a los neurotípicos Nos parecen súper sencillas O absurdas Entonces claro Genera mucha confusión El autismo Porque si Para el ser humano Que es muy obtuso Hablamos de funciones ejecutivas En autismo Pero en los neurotípicos No se andan cortos Son mucho más cerrados Para mí Claro Si algo Funciona mal Tiene que funcionar mal Siempre Entonces lo acepto Lo acepto Porque oh pobrecito Esta persona Necesita apoyo en todo Pero cuando una persona Necesita apoyo En ciertas áreas Pero solo en ciertas áreas Y en otras no Porque además Puede ser excelente La mente del neurotípico Explota Revienta Y no lo entiende Entonces es muy difícil Muy difícil Hacerle entender A un profesional Que no conoce en realidad Esta realidad del autismo Que además es lo que define El autismo Esa paradoja Pues es que no les entra En la cabeza Y mis últimos Los últimos años Míos de divulgación Especialmente En contextos clínicos Y en contextos educativos Es decir Meteros en la cabeza Que el autismo Es esto Es una paradoja Entonces Os vais a creer Que esa persona Es perfectamente funcional Y de repente Os va a estallar la cabeza Porque esa persona Pues tiene dificultad En el cambio De una aula a otra O tiene dificultad En hacer Realizar una tarea En grupo O tiene dificultad En espontáneamente Generar una alternativa O tiene dificultad En hacer una llamada Telefónica Para pedir una cita médica Es decir Cosas Que dicen Pero si eres tan inteligente ¿Cómo es posible esto? Bueno Pues eso es lo que define El autismo Realmente Esa es la deficiencia Del autismo Esa paradoja Pero esto es muy difícil De entender A las mentes obtusas De los neurotípicos Y cuadriculadas Y llevo muchos años Trabajando en esto Y les cuesta Les cuesta Porque para esto Tienes que vivir Con el autismo Tienes que vivir Con personas autistas Tienes que conocer Autistas de todos los tipos De todos los tipos Yo siempre digo Que la mejor formación Que hay en autismo Es hacer una inmersión Total En el ámbito del autismo Trabajar con peques Con DTA tipo 3 Trabajar con perfiles Como el tuyo Trabajar con perfiles Ya muy adultos Es decir Te tienes que meter Ver en realidad La realidad del autismo Y más allá De esa sintomatología clínica Que nos limita Tanto en el diagnóstico Y ver esos procesos A nivel neuropsicológico Que son los que conforman Esa paradoja Y es lo que hace Que sea muy difícil De entender Para las personas En el aspecto ¿Qué es lo que pasa? Que con una diversidad funcional De estilo físico Por ejemplo Una persona que va en silla a ruedas O que es ciega Por ejemplo Pues es que es evidente Se ve claramente Y dice Bueno Ya está Pero con una persona Que tiene una discapacidad Cognitiva Por así decirlo Es muy difícil Que se lo planteen Y muchas veces No, es que este alumno Es que si quiere puede No tiene ganas Es un vago No sé qué Y no entienden eso Y yo se lo explico A nivel de procesos mentales Y les cuesta mucho salir De su visión estereotipada De o el niño autista No verbal O el supergenio Con síndrome de Saban Del autismo Que están en los dos polos De esa campana de Gauss Que existen esos perfiles Claro que sí Pero no son representativos Del autismo Los perfiles representativos Del autismo Son los que suelen pasar Desapercibidos Hasta que los conoces un poco Y entonces ya son La persona rara Extravagante ¿No? Friquis ¿No? Que se dice ahora ¿No? Ese es el perfil real del autismo Donde está la mayoría De la población autista Pero claro Como pasa desapercibido Pues no es representativo Y luego cuando te lo encuentras O con los neurotípicos Se lo encuentran Les cuesta mucho Bueno ¿Qué pasó? Ya estamos Se ha cortado Un neurotípico Nos ha cortado El directo Bueno Estamos comentando eso Que es difícil El hacer inclusivo Una condición como el autismo Por sus propias características Yo siempre digo Que por eso Que el autismo Me parece La condición más maravillosa Y más terrorífica También a la vez Y una de las razones Es esta Es decir ¿Cómo le hago entender Una persona Que un perfil Como el tuyo Es un autista De verdad Y además De los que más hay Las autistas Más abundantes En número Es difícil Es muy difícil Hay una idea Muy arquetípica Del autismo Como decíamos antes Y entonces Claro En temas de inclusión Cuando no se ve De manera continua Esa dificultad Les cuesta Y también les cuesta Mantener Por ejemplo Los soportes Y las ayudas En autismo Una de las cosas Que suele pasar Cuando se implementa Una serie de ayudas Como puede ser Ese tipo de agendas visuales De anticipaciones visuales Siempre hay una cierta tendencia Especialmente En un vídeo educativo De irlas quitando Y es como Le voy quitando las ayudas No le quiten las ayudas Si a una persona Que va a ir a las ruedas No le quitas la rampa ¿Por qué a un autista Si le quitas las ayudas Visuales Es el mismo concepto Exactamente el mismo concepto Pero les cuesta entenderlo Y ya te digo Yo hay veces Que veo muchas veces A la comunidad autista Muy enfadada Con muchos sectores De la población Que ni siquiera Están en el ámbito educativo Ni mucho menos Y digo Pero vamos a ver Si dentro Desde el ámbito clínico Sanitario Todavía les cuesta verlo Desde el ámbito educativo Todavía más les cuesta verlo La población general Es que es como Si fuesen ciegos Totalmente Y no ven La realidad del autismo Y va a ser muy difícil Que la Lleguen a comprender Entonces Tenemos que ir paso a paso Una de las grandes acciones Que se está haciendo Precisamente Es que las propias personas En el espectro Estéis ahí En la cabeza De la divulgación Y en acceder A formaciones Y a eventos En los que no solo Los profesionales Hablemos desde la parte técnica Sino que vosotros Os suméis A ese tipo De iniciativas Educativas En todos los ámbitos Clínicos Sanitarios Educativos Sociales Para que las personas Que no tienen ni idea De autismo De repente Vayan cambiando El chip Y vean Vale El autista No solo es Reimann Este tipo de cosas Porque es que si no Es muy difícil Muy difícil avanzar Sí De hecho La gente a veces Suele creerle Precisamente más A los autistas De la televisión Que a los verdaderos autistas Y así Es como Oigan Es actuación Eso O sea Por favor Pero Y justo Me llamó la atención También ahora que mencionaste La paradoja Que si no la entienden Los demás A veces Yo por lo menos Yo misma No entiendo a veces Esas cosas O sea Ya yo tengo Sí Las dificultades Yo conozco Lo que me pasa Gracias a todo Mi informe Diagnóstico Pero aún así Hay cosas que es como Que frustran ¿No? Por ejemplo Yo siempre he tenido Hipersensibilidad A las telas Y demás Desde niña Pero Y yo tenía miedo Hacerme tatuajes Y luego descubrí Que por ejemplo Para los tatuajes No tengo dolor Y me terminé tatuando Medio brazo Entonces Yo ahora como No entiendo Cómo funciona Pero funciona De esa manera El tema De los perfiles Sensoriales Y por ejemplo También he conocido Otros autistas Que les pasan Cosas así Que hay cosas Que no toleran Pero una cosa En extremo Y algo que Para los demás Puede ser Parecido Como te dicen Pero ¿Cómo puedes Hacer esto otro? O ¿Cómo Si tienes esta dificultad Y es como Precisamente Esa Todas Esas contradicciones Son las que Con las que uno trata De vivir todos los días Que en realidad No son molestas O sea La gente a veces Piensa O sea A mí no me molesta Digamos ser autista Porque a veces La gente lo quiere ver Como algo malo Y muchos papás A veces hasta lloran Cuando les dan El diagnóstico A los hijos Como si se fuera A acabar el mundo Y en realidad No Lo difícil Es precisamente Ese tipo de barreras Que pone la gente A veces alrededor Que no se dan cuenta Y quitan las ayudas Y quieren Como Neurotipizar A todo el mundo No sé si esa palabra existe Pero es como Querer volver A todos unos igualitos Y es como Por ejemplo Quieren quitar las estereotipias A veces Como no te muevas así No te pongas audífonos Y es como Mírame a los ojos Y todo este tipo de cosas Lo que no saben Es que realmente Tienen un gran daño Al final del día Para ellos no los tiene Claro Pero para uno sí Y lo ignoran Por completo Porque muchas veces Buscan que Si ellos están cómodos Y si ellos se sienten bien No importa Si eso que hacen Está mal Entonces la siguiente pregunta Sería como Precisamente ¿Cuál es esa importancia De la detección temprana La intervención temprana En niñas Y bueno En niños en general Autistas Porque creo que También pasa eso Que cuando son muy adultos Cuesta también A veces cambiar el chip De necesito estas cosas O de empezar a vivir Uno se acostumbra A vivir una vida Estando mal Todo el tiempo Claro Sí En lo que se llama El capacitismo interno Es decir Algunas personas En el espectro Sí Vamos a ver Es importantísimo La intervención Pero miran No todos los tipos De intervención Son adecuados Lo que tú estás diciendo Evidentemente Es una intervención adecuada No obligar a no olvidar Y ese tipo de cosas Tras eliminar las estereotipias Hombre Esto hace tiempo Que debería estar Ya muy superado Aunque se sigue viendo En algunos contextos De intervención Pero Creo que la intervención Y por lo menos Nosotros en mi equipo Lo realizamos Desde dos pilares básicos Muy importantes El primero para mí Es siempre 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 Esto se lo digo Siempre a los padres A las familias Que independientemente Del profesional Que esté tratando Con vuestro peque Vuestra peque Exigir Una programación De objetivos Y con una metodología Clara ¿De acuerdo? Es decir ¿Qué objetivos Se persigue? ¿Con qué metodología? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuánto tiempo? Y que eso Lo den firmado Los profesionales La intervención En el autismo Es una intervención Que es científica Es decir Nos basamos En metodologías Que tienen Que las ampara Una evidencia científica Y además Muchas de ellas Están específicamente Diseñadas Para personas En el espectro Algunas sí que es cierto Que hay algunas Que son más a nivel general Pero bueno Ahí también Entraríamos en matices Pero siempre Siempre Es decir Que os pasen Por escrito Los objetivos Que se pueden cumplir Más o menos Evidentemente No se pueden cumplir Siempre al 100% Pero por lo menos Tenéis una línea base Sobre la que Empezar a ver Y trabajar Y ver si se está Haciendo una intervención Adecuada Esto no es llevar No es llevar al niño A terapia Y a ver si el niño Está mejor O se cura ¿No? Se vuelve neurotípico Ese tipo de cosas ¿Vale? O le ayudan con su autismo Me da exactamente igual Hay que establecer eso Y la segunda vía Que para mí Es incluso más importante Es dotar a la persona En el espectro Y a la familia Del conocimiento real De lo que es La condición autista Que va mucho más allá De esos síntomas Con los que se la ha detectado E incluso diagnosticado ¿Vale? Hay que hablar De los procesamientos Hay que hablar Del monoprocesamiento El procesamiento secuencial O el monotropismo Hay que hablar Del pensamiento La polaridad dicotómica Hay que hablar De la dificultad En inferencias mentales Y la necesidad De conocer la información Y no especular Sobre lo que el otro Está pensando O sintiendo Hay que hablar De esas dificultades En gestión emocional O de identificación emocional De incluso la lexitimia Hay que hablar De muchas cosas Que están en la base De esas dificultades Que se tienen En la interacción Con el entorno Eso lo tiene que conocer La familia Y lo tiene que conocer La propia persona Del espectro Para evitar precisamente Esa serie De capacitismos internos De decir Oye ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué Quedo una tarde Con mis amigas Y al día siguiente Estoy Que me ha pasado Un camión por encima Y no me puedo levantar De la cama Incluso pierdo La capacidad de hablar Entro en un proceso De emotismo ¿Por qué me pasa esto? Pues eso tiene su explicación A nivel neuropsicológico Eso hay que explicarse A la persona en el espectro Para que la próxima vez Pues se anticipe Y decida Decir Oye ¿Me conviene Ir a Con mis amigas? Estoy muy cansada Mañana tengo Una reunión de trabajo Importante ¿Es conveniente Que lo haga? A lo mejor sí Bueno pues sí Pero vas a tener Esta serie de consecuencias Y esto es normal Que te pase Es decir Esas agujetas A nivel cognitivo Es importante Es fundamental Conocer por qué Nos pasa lo que nos pasa Para intervenir Porque si no Al final Lo que estamos haciendo Es que estamos poniendo Parches Sobre algo Que es imposible Parar con una tirita O con un parche pequeño Tenemos que explicar Por qué suceden ¿Vale? Entonces Ninguna terapia En autismo Ninguna Ni terapia ocupacional Ni psicología Ni logopedia Nada Es eficaz Si no va A la base Al sustrato De lo que es El procesamiento Neuropsicológico De una persona En el espectro Porque tiene que conocerse Si no cualquier intervención Al final Lo que hace es Poner el peso En la propia persona Del cambio Es decir Tienes que cambiar Porque no estás bien O porque no lo haces bien Eso al final ¿Qué produce? Produce Primero una carga de culpa De responsabilidad Muy importante Y además Produce el abandono Porque la persona Dice Anda Vete a la porra Porque tengo que adaptarme Yo continuamente A hacer terapia Yo De hecho Nosotros ni siquiera Le llamamos terapia A nuestros entrenamientos Le llamamos entrenamiento Porque yo no creo Que haya nada que curar Pero si es cierto Que hay que dotar De información Y de herramientas Me parece más adecuado Llamarle entrenamiento Que terapia Ok Ahí se me olvidó TDAH entrando al chat Se me olvidó Que habían mencionado algo Y yo dije Esto es una buena cosa Para preguntar Y se me olvidaba Sí Pero bueno Básicamente Siguiendo por Por esa Misma idea Del tema Ese capacitismo Interno Que a veces Precisamente En sociedad Pasa Que la gente Minimiza Y entonces Te dicen Es que tú no puedes Ser así Y tú dices Sí, sí es cierto No puedo ser así Porque se me dificulta Digamos que A mí me pasó Una experiencia Con una terapeuta La primera que tuve Que en efecto Fue la que me Dijo Que estaba Dentro del espectro Y ahí empecé Mi camino Pero todavía Estábamos Desactualizadas Y con muchas ideas Capacitistas Que yo en ese momento Claramente no sabía Y a veces Eso me preocupa Que una persona Que va Buscando respuestas De algo No va a tener La información De entrada Sino que uno Está precisamente Desconociendo Buscando ayuda Y puede caer a veces En esas malas prácticas Y me acuerdo Que fue terapia Cognitivo Conductual Yo volví a mi universidad Presencialmente Después de la pandemia Y yo Estaba hasta feliz Yo decía Ay que chévere Volver presencial Me golpeó Terriblemente El volver presencial Porque Ya yo estaba Experimentando otras cosas De vivía sola Pero me mudé lejos Bueno un montón de cosas Que no favorecían Para nada Y Entonces me decía No ponte Tapa oídos Como tápate los oídos Y ya Y yo decía Si pues yo lo intenté Y yo no No funciona Y luego me mandó A hacer por ejemplo Exposición gradual Y yo No lo hice Obviamente Porque Ya estaba Muy colapsada Luego pasó Que yo quería aplicar Aplacé un semestre De la carrera Y quise aplicar Un trabajo Momentáneo Por esos seis meses Y Era Yo dije Voy a buscar algo básico Un call center ¿No? Desde la casa Me acuerdo que el primero Me rechazaron Y cuando le cuento Que me rechazaron Fue porque Bueno en ese entonces Yo todavía seguía tomando El medicamento este Del psiquiatra Y yo dije Que lo Me preguntaron Y yo fui honesta Yo dije No si esto Y para que yo no Para la ansiedad Yo le vi la cara Al tipo Y yo dije No ya aquí Perdí esta oportunidad En efecto Me rechazaron Y esto me Me golpeó durísimo Y luego Esta terapeuta me dice Es que tú no puedes Decir nada de eso Ni siquiera puedes decir Que eres autista Nada Cuando a ti te pregunten Esas son Esas preguntas médicas De rutina Tú dices Que todo está perfecto Que tu familia Todo perfecto Y ya Yo le hice Ese caso Porque claramente No sabía el daño Y yo dije Ella es la que sabe Ella es la profesional Debe saber ¿No? Entonces Terminé mal Obviamente Me tocaba O sea No Yo estaba cansada Todo el tiempo Agotada Todo el tiempo Vivía en constante De esos meses Hasta que llegó Un día en el que Reventé Y renuncié O sea De hecho Me habían dicho Como bueno Renuncio A comienzos Del siguiente mes Como por Cumplir una cuota Algo así El tema De gente que renuncia Algo así No pude Yo había dicho que sí Y yo no pude durar Un día más Yo dije Hoy renuncio Y yo no sé Qué me pasa mañana O sea Terminé con la cara Abrotada O sea Se me caían Hasta las pestañas Yo no era Mi pareja fue la que me dijo Como Oye Tienes como un montón De pestañas acá Y yo decía No entiendo Por qué pasa Pero terminé muy mal Y dije No No está bien No decir Las necesidades que tenía Aparte Que ya No me había hecho Exactamente No se había hecho Un buen proceso Diagnóstico El cual me estuvo Incompleto Y yo no sabía Qué necesidad Yo era como Ok Ya sé que soy autista Ahora qué Entonces digamos Que Sí Ya ahora Esa pregunta De muchas personas Que están dentro Del espectro Que llegan En etapa adulta Tienen la duda De si decirlo O no en el trabajo Precisamente por ese miedo A que los traten Diferente en el sentido negativo O que los vayan a echar O que si van a aplicar Un trabajo No los contraten Yo siento que es importante Pues en caso De que El sitio No tenga las adecuaciones Que normalmente No las tiene Pero quisiera saber Qué piensas de esto Ya en la etapa adulta O si lo has manejado Con personal Sí Yo he intervenido Muchas veces En contextos de empresa Y entonces aquí Depende mucho De qué tipo de contexto O sea Hay contextos Que son más amigables Por el tipo de trabajo Y luego por el ambiente Que hay ¿Vale? Tipos de trabajo En los que sea Un trabajo Mecánico Repetitivo Muy estructurado Que tenga poco contacto Interpersonal Van bien ¿De acuerdo? Trabajos Ese era el perdón Ese era el que me tocó Era en chat Desde mi casa Pero no sé Por qué me agotó tanto Fíjate Es rarísimo Bueno Supongo que también Los tiempos La posibilidad De hacer descansos Ah no Entre En la propia jornada laboral Pequeños descansos En la pequeña jornada laboral Que te administren El tiempo Que te designen bien Las tareas Que las comunicaciones Las órdenes Las consignas Sean siempre por escrito Ese es un buen trabajo Para una persona Es cierto Trabajos En los que Hay muchísima Interacción social La carga de trabajo Fluctúa mucho Las tareas Cambian Continuamente No están bien Definidas El contacto Es verbal Y continuo Las instrucciones Se dan a veces Entre el pasillo Cuando te cruzas Con tu respuesta Oye por cierto Me tienes que entregar eso Ese tipo de cosas No es un ambiente amigable Trabajos por turnos No es un buen ambiente Para una persona En el espejo ¿Vale? Eso en cuanto a la tarea En sí ¿Vale? Y ahí podríamos entrar En detalles En tipos de tareas Luego está El ambiente El tipo de ambiente Que hay ¿Vale? Hay ciertos ambientes Especialmente Los más tecnológicos Que van más en la vanguardia Que están más en contacto Un poco con Diríamos Con la realidad Que vivimos hoy en día ¿No? Los trabajos de tipo informático ¿No? Y este tipo de cosas Pues suelen ser Ambientes más adecuados Porque Oye pues hay más Perfiles de personas Pues un poquito más abierto ¿No? Y no tan 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 Yo suelo decir La palabra en España Carca ¿No? Y tan Tan antiguo ¿No? Como otro tipo de ambientes Como por ejemplo Suele ser el de la abogacía El legal ¿No? Los abogados Y este tipo de cosas Que pues que van todos Con traje y corbata A las mujeres con vestido Y ese tipo de cosas Que son un poco más antiguos ¿No? Claro Ese tipo de trabajos Es más difícil Que una persona Pues diga Oye estoy en el espectro Y que Pues lo entiendan Lo conozcan Que en un ambiente Por ejemplo De estilo informático Por ejemplo Yo he intervenido En algunos contextos De estos Por ejemplo En bancos también En la sección más De software testing ¿No? Y este tipo de cosas En los que los responsables Me decían Si, si, si Esta persona es autista Pero hay dos o tres por ahí Que creo que también lo son ¿Vale? Porque Están en su día a día ¿No? Gente pues Más abierta Más diversa ¿No? Ves a gente con los pelos de colores ¿No? Pues no sé De distinto Es decir ¿No? Mucho más actualizado Más abierto Y más amigable Bajo mi punto de vista ¿No? Entonces Ese tipo de ambientes Pues sí Entonces yo siempre digo Que depende de Esas dos variables ¿Vale? Se debe comunicar O no ese tipo de necesidades Y es importante Lo que yo siempre digo Es lanzar primero Un globo sonda Con los responsables Para ver Oye Si tienen adecuación A personas Con diversidad ¿No? O que saben del autismo ¿No? Porque si lo que tienen Es una visión muy arcaica Muy cerrada De lo que es el autismo A lo mejor Es hasta contraproducente Hacerlo ¿Vale? Y es mejor callarse Y pasar desapercibido Y a ver como lo lidiamos ¿No? En otra serie de ambientes En los que sí Pues ya tienen Otras personas Neurodivergentes Trabajando Este tipo de cosas Están más abiertos A hacer adaptaciones ¿No? Trabajan con otro tipo De sistema Un poco más actualizado A lo mejor En base a objetivos Y no tanto En base a un uso horario Bueno Que están un poquito Más abiertos A la realidad actual A lo mejor Si es un buen sitio Para decir que estás En el espectro Y que necesitas De ciertas adaptaciones Pero luego Me recomiendo que contéis Trabajan con otro tipo de aprendizaje Un estudiante Un estudiante Un estudiante autista No había detallos No había detallos Y como que Me decían Eso lo tienes que saber O sea Como que tú mira cómo haces Y era horrible Era horrible Entonces Si de pronto ¿Qué piensas con respecto A eso de cómo se debería manejar En el ámbito educativo? Al final Da igual El ámbito Y es una cosa Que insisto mucho Con profesores O con psicólogos A los que doy clase O a los que hago formaciones Al final Los principios Que tenemos que utilizar Son los mismos Independientemente Del tipo de contexto Uno es la anticipación Y la estructuración Y otro es la comunicación Son los dos ejes básicos Para trabajar Y para ayudar Y dar soporte A una persona en el espectro Entonces tú mismo lo has dicho Es decir El profesor que te anticipaba Lo que se iba a dar Hacía un listado Lo ponía ahí en la pizarra O donde sea Esa anticipación Encima a nivel visual Hacía que tu memoria de trabajo Funcionase mejor Y podías integrar Muchísimos esos conceptos Sabiendo además El inicio y el final Dónde vamos a iniciar Y dónde vamos a acabar Que es fundamental En autismo Tener claros los principios Y los finales Eso ayuda a las transiciones Y después aspectos comunicativos Pues lo que comentaba antes En el trabajo Las instrucciones Siempre por escrito Nunca de manera verbal Porque la instrucción escrita Es estática Te da tiempo a procesarla A mirarla una y otra vez Y a repasarla Lo verbal aparece y desaparece ¿Vale? Y por escrito Normalmente se suele ser Mucho más literal Cuando hablamos a nivel verbal Utilizamos mucho más Lenguaje no literal Gerga o en concreciones ¿Vale? Entonces por escrito Siempre es mucho mejor Porque es mucho más Dos pilares Son los básicos De la intervención A cualquier edad La intervención Y ayudas Y soportes Estructura y anticipación Y aspectos comunicativos Son los dos elementos básicos Entonces independientemente Contexto educativo Desde muy pequeños Desde muy pequeños Hasta lo que dices tú La universidad Volvemos a lo mismo El trabajo Volvemos exactamente a lo mismo ¿Vale? Son los dos pilares básicos De la intervención Luego podemos añadir Otra serie de cosas Y otra serie de estrategias Más o menos cerradas Abiertas con nombre Y apellidos Con copyright Pero esos dos principios Son los fundamentales En Utiliz Bueno y ya Un par de preguntas Para ir cerrando En tanto Muy bien La hora Pero Hay personas Que les interesa mucho Porque bueno Sabemos que una de las Condiciones más Que se suelen asociar más Son el TH O las altas capacidades Que suelen ser algo comunes ¿Qué relación hay entre esas? O ¿Cómo se dictamina? Que un autista Puede tener altas capacidades También Porque a veces La gente lo asocia A un puntaje estricto De CI Y que a partir de ahí Pero tengo entendido Según lo que he ido informándome Es que Es un compilado De otras varias cosas Que tienen que estar Pero Sobre todo Esas dos De cómo funciona el autismo En caso de Que estén las tres O de que sea Autismo Con altas capacidades O TDAH O las tres Básicamente Bueno El concepto de altas capacidades Para empezar Hay que señalar Que no es un diagnóstico clínico ¿De acuerdo? No es un diagnóstico Entonces estamos jugando ya Como juntando dos mundos Que no No se pueden juntar Entonces es un Es un Por así decirlo Es un constructo De impresión No clínica Porque no es un diagnóstico clínico Que se une a un diagnóstico Que sí que es clínico Que es el del autismo O el del TDAH Entonces para empezar No hay un consenso real Sobre esto Sobre qué son realmente Las altas capacidades O la superdotación O la sobredotación Que yo prefiero Denominarla así Porque me parece decir Altas capacidades en plural A veces Relativa al autismo Cuando hay Muchas dificultades En muchas áreas Me parece un poco Hasta incongruente Pero bueno Eso es un punto Por otro lado La medición De esas altas capacidades No se puede hacer En función de Una prueba de CI única Esto para empezar Pero ni las altas capacidades Ni las funciones ejecutivas Ni la atención Estos informes que te dan No le pasa una escala a Wessler Y tiene un CI de tanto Eso no vale Absolutamente para nada ¿De acuerdo? Porque para empezar Lo que suele pasar En autismo Y en TDAH Es que ese CI Es no interpretable Porque esa prueba Lo que utilizas Unos componentes verbales En los que el autismo Suele brillar Pues tienes otros componentes Que se denominan manipulativos Donde la persona en el espectro Suele puntuar peor Incluso por debajo de la media En algunos casos Entonces esa diferencia De puntajes Hace que ese CI No se puede interpretar No se puede calcular El CI total Y muchas veces En los informes Está calculado Y dices Pero si esto está mal hecho Y no lo digo yo Lo dicen las instrucciones De la prueba ¿Vale? Esas medidas Tienen que ser muy homogéneas Muy parecidas Para poder interpretarse En el autismo Siempre hay una curva Más o menos pronunciada Y en TDAH también ¿Vale? Entonces Con esa simple prueba No se puede calcular Esa supuesta capacidad Intelectual global ¿De acuerdo? Entonces ya dices Bueno Sí, es muy inteligente A nivel verbal Por eso yo procedo a decir Sobredotación A nivel verbal Literal Pues probablemente sí Seguramente sí ¿Vale? Y de hecho Le ayuda a compensar Las otras dificultades Que puede tener Por ejemplo La velocidad de procesamiento Que suele ser más bajo Porque el autismo Es más profundo Por ejemplo O en TDAH Porque hay más La habilidad atencional ¿De acuerdo? Y los temas de atención Se puntúan por debajo ¿Vale? Entonces Es un constructo Que hace Se ve doble Triple excepcionalidad Cuando ni la doble Hay consenso Sobre ello Entonces estamos Adelantándonos muchísimo 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 Sobre esto ¿Vale? Que haya Una sobredotación O superdotación En algunas áreas En autismo Es casi evidente ¿Vale? Pero ojo con hablar De altas capacidades Porque además Es un constructo Que juega En contra De la persona En el espectro Por lo que os comentaba Antes de la paradoja Si tú vas diciendo encima Que eres altas capacidades Y de repente Tienes dificultad Para hacer una llamada telefónica Para pedir una cita Con tu médico Parece todavía más absurdo Incluso pueden decir Esto es imposible Que tengas altas capacidades Sobre dotación Porque sería imposible ¿No? Cuando es totalmente plausible ¿Vale? Es totalmente plausible Precisamente Por las dificultades inherentes Que pueden tener las personas En el espectro Entonces Son constructos Que están Hoy en día Igual que el de la neurodivergencia Que están ahí Que vienen desde las ciencias sociales Y se han metido En el ámbito clínico De una forma un poco ahí Diagonal o transversal Y no sabemos Hacia dónde va a ir Porque no hay quórum No hay No hay acuerdo Sobre esto No son constructos Que no están consensuados Desde ninguna organización O comunidad científica Importante que la aval Entonces Estamos viendo Hacia dónde va esto Pero todavía Es pronto Y seguramente Se andarán Y se dirán Muchísimas más cosas Bueno Y ya para Entonces finalizar Un mensaje Algo que le quieras decir A las personas Que de pronto Tanto padres Que buscan diagnósticos Para sus hijos Como personas adultas Que también están Con sus dudas Vale Yo os diría Que para hacer Un buen diagnóstico De autismo Si buscáis a personas Que os haga un diagnóstico De autismo Tiene que ser Un profesional Clínico o sanitario Eso para empezar Tiene que ser un psicólogo Un psiquiatra Un neuropsicólogo ¿De acuerdo? Un terapulto ocupacional No puede diagnosticar Un logopeda No puede diagnosticar Un profesor Un equipo psicopedagógico No puede hacer Un diagnóstico clínico o sanitario O hacer un diagnóstico Psicopedagógico ¿Vale? Eso para empezar Eso desde el ámbito Un poco legal Por así decirlo Que está más o menos Consensuado En todos los países Occidentales ¿Vale? Y luego está El ámbito Un poco más Moral ¿Vale? Que es ¿Quién puede hacer Un diagnóstico de autismo? Puede hacerlo una persona Que sea experta En neurodesarrollo Porque el autismo Está catalogado Como un trastorno En neurodesarrollo Que estés de acuerdo O no Es otra cosa Ahí podríamos entrar En otro debate Si quieres para otro día Pero es así ¿Vale? Y además Para poder hacer Un diagnóstico de autismo Tienes que ser experto En psicopatología Porque muchas de las características Sintomatológicas del autismo Se pueden confundir Con otra serie de condiciones O trastornos Entonces es importante Para hacerlo Especialmente en adultos Hacer un diagnóstico diferencial Y para eso Tienes que saber De muchas más cosas Aparte del autismo Tienes que saber De psicopatología en general Te tienes que saber El DSM O la CIE Casi de memoria ¿Vale? Entonces es importantísimo Y por supuesto Manejar Las herramientas Que utilizamos Las baterías de test Etcétera Pruebas Que se utilizan Para diagnosticar No solo autismo Sino diagnóstico diferencial ¿Vale? Trastornos de personalidad Trastornos de tipo afectivo Trauma Trastornos de la conducta alimentaria Etcétera Etcétera Porque muchos de ellos Se confunden Incluso se pueden dar a la vez ¿Vale? Como por ejemplo Un TLP y autismo O un autismo y trauma O un autismo y TCA Entonces necesitas saber De todo eso Si el profesional No está especializado Y no sabe de eso Cuidado Porque evidentemente La falta de conocimientos Que tiene Pues puede sesgar muchísimo Su impresión clínica Entonces buscar a profesionales Que estén cualificados De verdad No solo Yo es que estoy certificado En ADR Bueno El ADR lo tiene que pasar Un psicólogo No lo puede pasar Un logopeda Por ejemplo Un terapeuta ocupacional Y además no sirve de nada Pasar un ADR Si no pasas otras Muchas más pruebas Y no lo digo yo Lo dicen las instrucciones Del ADR Que no sirve para hacer Un diagnóstico de autismo Es solo una herramienta Que se utiliza Para el diagnóstico Entonces ojo Cuidado con estas cosas Es sabio Que a veces van Lugares donde solo aplican Por ejemplo El A2 Eso es un error Es un error tremendo Porque la propia prueba Te dice que no es suficiente Para establecer un diagnóstico Mirad No hay ninguna 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 herramienta Ni prueba Ni test Para diagnosticar autismo Ninguna Son herramientas Que se utilizan Que el profesional utiliza Para llegar a un diagnóstico Pero ninguna Por sí sola Ninguna Es para dar el diagnóstico De autismo Te sirve para hacer Un diagnóstico de autismo Ninguna El diagnóstico se da Después de hacer Una evaluación Muy exhaustiva De procesos neuropsicológicos Y el ADR Son dos pruebas Que en algunos casos Incluso son buenas En otros casos No tanto Pero son solo dos pruebas Del conjunto de pruebas Que hay que aplicar Bueno Muchísimas gracias Daniel Gracias a ti Por el espacio Voy a dejar el live Publicado No hay problema Perfecto Para que más personas Lo puedan ver Muy bien Entonces Finalizamos Muchas gracias A las personas Que se unieron Un placer estar contigo Gracias por invitarme Y nada Sigamos con la divulgación Actualizada sobre autismo Que hay mucho que decir Y las personas en el espectro Tenéis mucho que decir Ánimo Sí Que vaya bien Cuidaros Igual Adiós